Música Señores, continuamos con nuestro matutino TV Tres verdades desde los estudios SSK Virtual para todo el mundo Vamos a dar la gracia por el pateo a Ramón Abáez desde Italia Gracias Ramonita por ese pateo Miren señores, en la primera parte estuvimos hablando de la ley de incentivos que de una forma u otra, en vez de beneficiar a la sociedad en gran medida la han perjudicado Ahora bien, los gobiernos desde la ley 299 aquella famosa ley de incentivo industrial que había en la República Dominicana para los inversionistas Libre de impuestos en maquinaria, equipos Materia prima Estamos pasando por una época de equivocación total como país y este comentario yo quiero que sea llevado al Presidente de la República a los congresistas y sobre todo a la colonia dominicana en el exterior a todos los dominicanos que residen en el exterior y que en el caso de Nueva York hoy amanecieron trancados por la copiosa nevada que va a haber en varios estados de los Estados Unidos pero quiero hablar de todos incluyendo lo de Europa y lo de todas las partes La mayor fuente de inversión de la República Dominicana no son los extranjeros son los dominicanos que vivimos aquí los que invertimos porque nos duele y es nuestro país sin embargo somos los más afectados los más abusados por las autoridades de impuestos internos y sobre todo por el propio Estado el propio gobierno si queremos inversiones extranjeras estaría en capacidad de invertir los dominicanos en su país claro que sí si los dominicanos se les da la facilidad y no se les golpea no se les roba no se les maltrata como hasta ahora se hace fueron los mayores inversionistas en su país pero se les niega todo se les abusa se les dificulta no hay ley de incentivo a la inversión de los dominicanos que residen en el exterior y quisieran invertir en su país dominicanos que en plena pandemia del año más delicado económicamente en el mundo entero enviaron a este país ocho mil doscientos millones de dólares ocho mil doscientos millones de dólares casi treinta millones de dólares diarios llegaron a la República Dominicana ¿cuántos inversionistas generaron ocho mil doscientos millones de inversión el pasado año en este país? ni de juego sin embargo si le diéramos la facilidad a los dominicanos estoy convencido que estuvieran invirtiendo en su país pero el Congreso de la República los llamados diputados de Ultramar no generan leyes que favorezcan la inversión con los mismos incentivos que se le dan a los extranjeros si usted le diera incentivo a los dominicanos colocarían más supermercados más tiendas también invertirían en hacer complejo turístico además en vez de expandir todos los territorios dominicanos para inversión en pedernales en ese caso vamos a hacerlo con los dominicanos que de seguro están dispuestos a invertir en esas áreas además los inversionistas que vienen invierten y los beneficios los sacan del país se lo llevan si los dominicanos se les permitiera invertir en su país la gran mayoría de ese capital se queda en este país pero parece que no hay ni conocimiento ni conciencia en los gobiernos en los políticos no se están dando cuenta que la mayor fuente de inversión de la república dominicana en estos tiempos son los dominicanos ausentes estarían dispuestos a invertir sin embargo que pena nos da a todos ver que por iniciativa de la sociedad de los dominicanos y de nuestros espacios que le exigimos al consul de Nueva York el abuso que se comete con los servicios a los dominicanos en el exterior y no solo el consulado de Nueva York sino todos los consulados en todas las partes del mundo que tratan a los dominicanos no como ciudadanos sino como pendejos como personas animales donde la representación en cada país significa el derecho de un dominicano se lo quitan se abusa se le niega los derechos yo he visto como en las embajadas de otras naciones en este país los ciudadanos de ese país cuando llegan a sus embajadas hay que respetarlo y atenderlo con dignidad porque ellos exigen que son los que pagan el salario de los que ahí están trabajando por sus impuestos no a los dominicanos no le pasa eso a los dominicanos se le golpea yo le pido como el presidente Luis Abinader ve los espacios escucha y ha dicho que está en capacidad de rectificar porque se lo ha pedido a Dios que lo ayude yo le voy a pedir al presidente de la república Luis Abinader que una de las formas para levantar la economía la ayuda que usted tiene la tiene en sus manos obligue porque así hay que decirlo a su congresista a que creen una ley que favorezca un incentivo a la inversión de los dominicanos en el exterior en su país para vivienda para todo usted puede estar seguro que en todo el exterior hay dominicanos con suficiente capacidad para invertir en su país pero como las reglas de juego son tan sucias y si traen su capital para acá se la ponen difícil le complican todo porque si desde los consulados se le complica a todos los dominicanos que será traer dinero para acá tendrían que antes de traerlo venir aquí y repartir dinero para poder actuar porque también las mafias existen ese consulado dominicano en Nueva York ha sido el mayor atraco de la historia de los dominicanos que como dije se levanta no importa la nieve a trabajar como hoy para enviar dinero a su país vamos a motorizar presidente Abinadel en tiempo de crisis económica tu mejor aliado son los dominicanos los dominicanos en el exterior son la base de su tentación económica de la divisa en estos últimos tiempos vamos a crearle más incentivo si por las remesas llegaron 8200 millones de seguro que con una ley de incentivo industrial y de liberarle y quitarle los 10 o 10 dólares y bajarle los impuestos de los tickets y darle oportunidad a invertir en el país de seguro que tendríamos no 8200 millones para este año es remesa o tendríamos algunos 50 mil millones porque hay capacidad por eso ni los peloteros invierten porque también les roban el dinero aquí en este país lo engañan como sabemos a todos los que han engañado porque no hay garantía para los propios dominicanos así que presidente Abinadel PRM y los partidos políticos que están peleando por dinero vamos a pelear para crear condiciones a los dominicanos para que inviertan ese sería el mayor paso de avance cuando se sienten todos a darles respeto y condiciones a los dominicanos en el exterior que es la única salvación económica que tiene en este preciso momento la República Dominicana respeto y dignidad para los dominicanos de buena voluntad y sobre todo lo que vive en el exterior continuemos con este submatutino TV tres verdades la República Dominicana de 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 la República Dominicana Gracias por ver el video.